¿Qué opinión le merece a Elia Park el retiro temporal o tal vez permanente del Hijo del Santo? Por mí que se retire, pues para qué. Aquí luchadores van, luchadores vienen. Tú no te preocupes por El Santo. Hay muchos, hay muchos. Y si hoy leí en el TV Novelas que está diciendo que yo le metí el martinete y que por mí, que por mí está como está. Nomás acuérdate, Santo, como dicen, aquí es el karma, aquí es el karma. Y ya te tocaba, compadre, ya te tocaba. Ya rúmbale, güey, rúmbale.